Buenos días. El equipo integrado por Cambero Frendis, da Cámara Aldora, Hernández María, Villanoeva Andreina y quien les habla, Marlen González, en esta oportunidad abordarán el tema del diagnóstico socio-jurídico comunitario. La exposición tiene la siguiente agenda, nociones generales, concepto, objetivo y utilidad, quién y cómo se realiza un diagnóstico, partes estructurales, procesos y pasos, identificación del problema, árbol de problema, matrices de priorización de problemas, jerarquización de problemas, plan de desarrollo comunitario. Iniciamos preguntando qué es un diagnóstico socio-comunitario. Un diagnóstico viene a ser el método pertinente para analizar la realidad de la comunidad que se desea estudiar. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es poder conocerla con un alto grado de profundidad y abordarla desde todos los aspectos. ¿Cuál es la utilidad? Bien, la utilidad es llegar a determinar las posibles soluciones surgidas de la participación de sus habitantes y llegar a la toma de decisiones consensuadas sobre las distintas alternativas que se presenten. ¿Quién y cómo se realiza? Para la realización del diagnóstico hay que significar que se puede realizar con investigadores, con especialistas, con instituciones de desarrollo, con universidades o lo más importante, con la participación y el protagonismo de la comunidad. Quienes conduzcan la investigación deben tener un primer acercamiento al contexto para lo cual deben contactar a las personas fundamentales en el conocimiento de la comunidad y los sujetos, bien sean sujetos colectivos, sujetos participativos o actores para diseñar este diagnóstico, hacer la selección de la persona que tendrá el rol del portero y los actores quienes puedan suministrar información importante tanto al investigador como al futuro proyecto, ya que para entrar a una comunidad u organización se debe ir en compañía y con el aval de quienes tengan ascendencia sobre ello. ¿Cuáles son sus partes? Con respecto a la estructura que debe tener el diagnóstico, inicia con la fase de planificación, sigue una ejecución, luego la evaluación para finalizar con la sistematización. En cuanto a los procesos y sus pasos, ellos deben seguir, es el de concretar la integración del investigador, propiciar la participación de los integrantes, observar las relaciones de los actores, identificar las necesidades y las oportunidades, establecer la relación causa-efectos y hacer una buena delimitación de las interrogantes y los propósitos de la investigación. Ahora bien, la identificación del problema no es otra cosa que el contrastar el ser que es la realidad con el deber ser, que es la forma óptima o la norma que debe observarse. En cuanto al árbol del problema, es una técnica participativa en la cual pueden apoyarse, ya que ayuda en la identificación y en la organización de la información recolectada para ubicar el problema, sus causas y las consecuencias que de ella se derivan. De igual manera, la jerarquización del problema es otra técnica que puede ser utilizada, ya que brinda las posibilidades para una clasificación que siga un orden según las condiciones de superioridad que ostente. También se cuenta con las matrices de priorización de problemas, que puede utilizarse como una técnica de priorización de los problemas, y esta consiste en una tabla donde se presentan los diferentes criterios para la elección del problema que es prioritario abordar. Cabe resaltar que el plan de acción es todo aquello que desarrolla para llegar a la concreción del plan de desarrollo comunitario, que a su vez está compuesto por un conjunto de proyectos que surgen del consenso de la comunidad para la solución de los problemas detectados. Debiendo señalarse que el protocolo de la estructura para el proyecto sociocomunitario comprende varias fases, y estas fases son la fase 1, que es una fase de indagación sobre la comunidad, los datos de la denominación, su ubicación geográfica exacta, ubicación de mapas, planos y bosquejos. Mientras que la fase número 2 es el contacto y vinculación con los actores significativos de la comunidad que cumplan función de portero, que faciliten el ingreso a la comunidad del investigador y que hagan las convocatorias de asistencia a las actividades. En tanto que la fase 3 es una fase de construcción de diagnóstico de necesidades, de ubicación de las potencialidades con las que cuenta la comunidad y la jerarquización de las necesidades. La fase 4 es la selección de las propuestas para la construcción del proyecto y la valoración de las potencialidades. La fase 5 es la construcción de la propuesta de acción. La fase 6, seguimiento y apoyo a la comunidad en el desarrollo e implementación de la propuesta de solución. Para finalizar es importante señalar que es mediante el método de investigación-acción participativa la vía idónea para el desarrollo y tratamiento de la planificación surgida de un análisis profundo sobre la realidad de una comunidad determinada. Combinando dos procesos, el primero trata de conocer a la comunidad y el segundo de cómo se debe actuar frente a determinados problemas. Gracias.